empiezo a compartir mientras Cristian abre la sala, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá, tanto Guillermo como yo, estamos en Europa. Son las 2 y 12 de la mañana. Bueno, y queremos que mucha gente de Latinoamérica vea esto. Va a haber mucha información, así que estén atentos. Y sobre todo, esperen, vayan haciendo las preguntas, yo voy a ir contestando. Guillermo va haciendo la presentación y yo voy a ir contestando mientras hacen las preguntas. Y al final va a haber toda una ronda de preguntas y respuestas para que no quede ningún tipo de duda. Hola, Santi. Hacemos unas cuantas personas en la sala. Hay algunos que no sé por qué no pueden entrar. Pero bueno, a los que no pueden entrar los vamos a transmitir en... Lo estoy ahora, lo estoy publicando y ya, un segundito que... Perfecto. Ok, un segundito. Ok. 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 Gracias. 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 ¿Ok? Así que ahora, Chris, confirmame si se escucha y se ve bien. A todos les pido una cosa, que por favor pongan un 1. Si está todo bien en el chat, ponen un 1 y Christian ya con eso sabe que se escucha y se ve bien lo que estoy compartiendo en mi pantalla, ¿vale? De modo tal que estemos todos alineados a lo que estoy presentando y no hable solo que a veces pase. Sí, está todo bien, Luis. Fantástico. Bueno, chicos, este es un webinar, un webinar en inglés, cuando yo hablo algunas cosas en inglés, es por deformación profesional, pero bueno, es un seminario gratuito, ustedes han decidido invertir vuestro tiempo, eso sí que no es gratis, el tiempo vale, pero es un seminario que estamos pensando con Christian desde hace ya un tiempo, de un poco de criptomonedas y este webinar está pensado para, sobre todo con objetivo, poder construir un propio cajero automático de, es decir, que puedas tener a disposición un cajero automático de bitcoins y altcoins. Las altcoins son otras monedas distintas que no son los bitcoins. Y vamos a descifrar un poco cómo se puede crear un cajero automático, literalmente, cómo podemos producir dinero con los bitcoins. Lo producimos desde casa, ¿vale? Así que el objetivo de este seminario es compartir una oportunidad que estamos haciendo con Christian y estamos embalados como motos. Es un negocio no fácil, es demasiado simple, es muy pero muy simple, fácil y altamente rentable. Se los garantizo 100%, si se quedan hasta el final y no va a durar mucho y va a durar la intensidad que decidamos darle todos. Es decir, yo puedo de mi parte con Christian ponerle mucha intensidad, pero son ustedes los que arman también el juego. Yo los voy a ir adaptando en base al ambiente que perciba de acá. ¿Ok? Así que un poco les vamos a comentar esto que en mi larga carrera profesional con Christian no pasa todos los días, así que no significa que ustedes van a hacer esto, lo digo claro, pero se puede. Voy a compartir casos donde personas comunes y corrientes están haciendo cosas impresionantes. Como hemos armado una estructura comercial de 250 mil dólares de facturado, lo hemos hecho en 90 días, a veces me pregunto cómo lo hemos hecho y la verdad me interesa el cómo, sé que lo hemos hecho. Y esto me doy cuenta que cada objetivo que nos fijamos viaja rápido y vuelve otro y viaja rápido y nos damos cuenta que entonces es el mismo negocio que es rápido porque es muy simple, es fácil y es muy rentable. Hemos armado un equipo internacional, hoy estamos un poco orientados a argentinos y colombianos porque hemos hecho tráfico y campaña. Yo creo que muchos de ustedes, si tienen ganas, compártanlo por el chat. Si han venido por una campaña en Facebook, me habrán visto probablemente a mí o se han venido por invitación de algunos amigos que yo tengo, compañeros de trabajo. Somos un equipo enorme y estamos trabajando en 11 países. En Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú, Venezuela, hay equipo en Panamá, Colombia, México, España, Suiza e Italia. Y estos, entre algunos otros, hay en Estados Unidos. Si hay un montón de países, he nombrado algunos países donde estamos trabajando muy bien y se están armando un poco equipos importantes. Acá les pido que interactúen. Cuando yo les decía a ustedes, yo sé lo que voy a dar, yo sé lo que quiero compartir, tengo muy claro lo que estamos haciendo con Cristian, y muchos de ustedes, porque ya nos han escrito por WhatsApp, nos han escrito por Facebook, en mi fanpage, por privado, a Cristian, a mí, por correos, en muchas, con muchas formas, nos han pedido, quiero saber un poco más. Entonces les dije, bueno, te has visto un poco los videos, así le sacas provecho de este entrenamiento y el tiempo que dura, vas al cuello. Hacés las preguntas que me tienes que hacer. Así que interactúen, sáquenle jugo si están acá, mantengan la atención en este seminario, porque les garantizo que yo estoy transformando, y no es por mérito nuestro, estoy transformando vidas de muchas personas, como la mía ha sido transformada en estos 90 días. Y cuando uno hace algo que lo apasiona, que me divierte, que estoy a las 2 de la mañana con Cristian en un seminario, la paso de la puta madre, y encima hay mucho dinero de por medio, bueno, yo no le puedo pedir mucho más a un negocio, yo personalmente. Así que esto es lo que vamos a compartir. ¿Para quién? Yo creo que hay 4 grandes perfiles. Estos perfiles que nosotros identificamos siempre en todos los negocios se vienen en 2 grandes grupos. Los networkers, los que ya están acostumbrados a esa red, los que de alguna forma hacen negocios en red, hacen ya otros negocios de cualquier tipo online y que están acostumbrados a presenciar seminarios, un poco a promocionar un oferta, un producto, un servicio, un marketing de afiliados, hacen networking en general desde cualquier punto de vista. También vale para los que no tienen nada que ver con ese mundo, pueden ser las personas que o no quieren, o no saben, o es la primera vez, y yo lo llamo los emprendedores, alguien que quiere emprender algo nuevo. Se hicieron la pregunta, chicos, y lo podrían poner en el chat, así el Cristian va tomando un poco termómetro de esta sala. ¿Pueden ponerme ustedes, por favor, qué es lo que se esperan de este seminario? Porque si uno me pide algo específico con Cristian, y lo puedo devolver exactamente como lo pide la mayoría, yo se los perfilo a este seminario y lo adapto en tres segundos y medio, no obstante haya una presentación. Pídanme, pero sin contención, pidan a este seminario qué es lo que se esperan obtener, ¿ok? Mientras yo doy la presentación. Es decir que los emprendedores son los que por ahí no quieren hacer red, son los que han decidido que está bien así como está, y que quieren algo más en la vida, y que no tienen tampoco, por ahora, ganas de hacer red. Hay personas que tienen mucha experiencia, después les vamos a contar un poco a Cristian y yo, y personas de mi equipo, del equipo enorme con el cual estamos desarrollando y trabajando, siempre trabajamos en plan barracuda, piraña, en grupo, en manada, porque ningún negocio en red se puede hacer en solitaria. Por más capo que sea, por más experiencia que tengas, tienes que hacerlo en equipo, y también vale para las personas inexpertas, las que hasta tienen dificultad para poner los deditos en un teclado y tirarle más de cinco números a la vez. Es decir, esto da para cualquiera, ¿vale? Es decir que con esta premisa no excluyo a nadie, cosa que, créanme, no es fácil que un negocio tenga estos requisitos. Este es el temario un poco lo que yo voy a tocar en este entrenamiento con Cristian, ¿ok? El temario principalmente está basado sobre estos tres focos, pasado y futuro, ¿ok? Pasado y ahora, en el momento que estamos acá, hacia dónde creemos que va el mundo. Y si sabemos hacia dónde va, y lo podemos, no digo anticipar, pero empezar a buscar una intersección para que hacia dónde se mueve es donde también podamos nosotros participar, ese mundo que se mueve, que nos guste o no, y nos pasa, y nos pasó siempre, bueno, sería mejor que al menos uno sepa cómo se está moviendo este nicho, esta industria. Toda esta movida de las criptas que, para muchos, es árabe de la forma más compleja posible, porque no tienen ni idea. Han escuchado algo, pero entiendo que no es algo tan concreto, es muy abstracto, y de hecho es un mercado muy reciente. ¿Cómo y por qué debe generar ingresos pasivos con las criptomonedas? Dije, ¿cómo y por qué lo debe? Desde mi punto de vista, debemos, sobre todo, y lo digo como argentino, debemos a los latinoamericanos ingresar en este mundo de ingresos pasivos con las criptos. El posicionamiento. El segundo punto es, ¿qué debes hacer para crearte una jubilación anticipada? No le he puesto tres meses, no le he puesto un día, no le he puesto 25, 40 años cuando estés en el cajón. Dije, en tres años. Tres años es el tiempo que yo le doy, con Cristian lo vamos a hacer en un tiempo mucho menor. Pero eso es porque, por otras características, pero yo creo que todo el mundo tiene exactamente las mismas posibilidades. Pero si como a mí me gusta tirar para abajo y no para arriba, yo te puse tres años. Después te voy a explicar exactamente el por qué tres años. Tres años es un tiempo prudente para pensar que quiero que lo escriban en el chat, y así se van dando una idea de qué enfoque lo dé al webinar. ¿Qué estaban haciendo ustedes en el 2014? Estamos en el 2017. ¿Qué estaban viviendo? ¿Con quién estaban? ¿Qué proyectos tenían? Y ponen acá, después de tres años, que parece una vida, y tres años pasan, pasaron. Y el 2020 va a pasar en tres años. Y parece que faltan tres años. Y llegó un momento, y la pregunta es, ¿qué hemos hecho en este preciso momento donde hemos sembrado, donde hemos puesto foco para que dentro de un X tiempo, hay cosas que se cumplen en un día, en un mes, en un año, en tres o en veinte, nos dejen el lugar que queríamos llegar? Entonces pongan acá en el chat, compártanle a Cristian, ¿qué estaban haciendo tres años atrás? Porque hoy ya llegó, han pasado esos tres años. Estamos en el 2017, casi terminando, y cuando tú estabas, casi terminando el 2014, tenías, como todos nosotros, ideas, sueños, ilusiones, proyectos, estabas haciendo cosas que te entusiasmaban, estabas en la depresión más galopante y alucinante que podías ver en tu vida, y estabas buscando un cambio, o no estabas ni en una cosa ni en la otra. Te daba lo mismo respirar que no respirar. Ibas por la vida sin un objetivo declarado. Bueno, también es válido. Acá no estoy acá para jugar, ¿eh? Estoy acá para simplemente recordarles que el tiempo pasa, y nuestro tiempo acá, en esta, es limitado. Es decir, que estamos por un tiempo, es un pasaje, y la idea es que la vivamos de la mejor forma posible la nuestra existencia. Oportunidades. ¿Cómo apalancarte un negocio multibillonario, aún con tu inexperiencia? Porque tu experiencia no es importante en este negocio. Estamos hasta acá, chicos. Así que, la primera parte, este primer bloque, voy a presentar rápidamente el contexto de las criptos, porque no tiene que tener más información de la que no necesitan, ¿ok? Llegado el momento, iremos buceando en otros momentos un poquitito más en profundidad. Ahora no es relevante. No es relevante saber cómo funciona la luz. Yo quiero pagar una boleta, y lo uso mucho como ejemplo, y pagando una factura que me den luz. Si después yo quiero entriparme y saber exactamente cómo funcionan los watts, los amperes, que no entiendo nada, ok, vamos a ir un poquitito entrando en discusión de eso, pero por ahora me interesa tener un servicio. Que si yo pago una factura y le pido a un proveedor, dame luz, la heladera enfría, la cafetera caliente me hace el café, el microondas calienta, y hace todas las funciones que la corriente eléctrica me tiene que dar como servicio. Nos vamos a presentar un poco, porque ustedes nos tienen la más pálida idea, o sí, muchos yo creo que no, quiénes somos porque estamos acá dando una ponencia. Y me gustaría algún día que ustedes estén, algunos de ustedes, y lo estoy logrando con Cristian, que algunas personas que como ustedes estaban del otro lado, ahora están de este lado del charco, trabajando con nosotros y dando ponencias. Y no tienes que ser un mega, súper, hiper, máster. Acá hay espacio también para las personas que creen que quieren y pueden. Guillermo Gagliardi, este soy yo, es este de acá, soy un consultor publicitario, yo me dedico a comunicación y marketing desde hace una vida, tengo 51 años, soy argentino, vivo en Italia por elección, me vine acá cuando tenía 23 años, un periodo muy breve, me volví a la Argentina, no me fue bien porque no me logré readaptar en la Argentina después de tantos años en Europa, y fue encima el periodo donde Argentina se estaba cayendo, literalmente, en el periodo del 2001-2002. Así que bueno, ese periodo no fue exactamente el más propicio para volver, y bueno, me volví de vuelta a Italia, así que 25 años, mitad de mi vida la hice en Argentina, me siento hiper contra argentino, y mitad de mi vida la hice acá en Italia. Me ocupo de comunicación y marketing, asesorando a empresas, lo sigo haciendo el día de hoy, cada vez menos, cada vez me falta más tiempo, me falta tiempo para dedicar a las empresas, y también me dedico a un poco a lo que es desarrollo personal, un poco todo lo que es mentoría y estrategias de marketing digital para las personas físicas, ¿no? Podrían ser ustedes, una persona cualquiera que, como yo, persona física, inicia o quiere iniciar un poco negocios en red, y un poco para hacer esta presentación, hay un camino que te lleva a llegar hoy acá, y que haya en una sala X personas, y que des una presentación, y que sepas cómo hacerla, y una serie de factores técnicos y estratégicos que hace parte de un trabajo como cualquier otro, ¿no? Así que esta es un poco mi historia, la de Cristian Suter, él es argentino también, como yo, nos hemos conocido online, no nos conocíamos, no obstante viviésemos en Buenos Aires, somos de Buenos Aires los dos, éramos, estábamos muy cercanos el uno con el otro, pero Buenos Aires diría que es grande, y bueno, Cristian también tiene un perfil muy parecido al mío en cuanto también es un mentor, hace coaching, da un poco formación y maneja equipos de trabajo para asesorarlos, sea un poco para las empresas, lo mismo que hago yo, dando como analista de sistemas todo el background técnico que él tiene, que es, yo lo llamo MacGyver porque es una máquina de resolver problemas, es muy técnico, es muy analítico, es una persona muy metódica, y es un excelente ser humano, es una persona que vale oro, por eso se fue a vivir a Suiza, porque está en un lugar, un territorio que valorizara su esencia, su persona, es una persona muy capaz en todo lo que tenga que ver con sistemas, sea como analista de sistemas, pero también como sistemas entendidos como un método de trabajo, y por eso nos complementamos muy bien, los dos nos encontramos muy a gusto asesorando empresas, él por un lado más de analista de sistemas, yo por una parte más proyectual, yo soy de venderle estrategias a las empresas, y después atrás tengo una agencia de publicidad que hace el trabajo y yo manejo un poco la relación entre el cliente y la agencia. Estamos casados, bueno, yo estoy casado, Cristian está separado, tenemos, yo tengo dos hijos, una hija y un hijo, y Cristian tiene un hijo que es Nico, estas son un poco nuestras tribus, así un poco nos van conociendo, porque es justo que cuando alguien se expone, presenta un negocio, divulga información, también cuente su historia, ¿no? Yo estoy acá con Cristian para que ustedes nos conozcan, yo no los conozco a ustedes, pero el objetivo es que ustedes se puedan acercar un poco, porque no tengo otra forma en este momento que nosotros acercarnos hacia ustedes, y si ustedes nos darán espacio, armaremos una relación. En tanto, este es Cris, con Nico, su hijo, 14 años, este es su patrimonio, este es su porqué, esta es Maru, mi esposa, mi hija Valentina, y Tommy, el más pequeño, este es mi motor, este es mi porqué, este es el motivo también por el cual me inspira, me motiva trabajar con las personas, porque detrás de un negocio siempre hay una persona, hay un padre, hay una madre, hay alguien que está buscando tener una calidad de vida mejor, hay familias que están buscando un porvenir distinto del que tienen. Y yo asumo que todos los que estamos acá es porque buscamos mejorar algo en nuestra vida, y por lo general el ángulo es, en este caso, para este nicho, son los ingresos, ¿vale? El dinero. El dinero al principio es la excusa, después nos vamos dando cuenta que hay cosas mucho más importantes que ese dinero compra, ¿vale? Hasta acá estamos, chicos, vayan poniendo en el chat si está todo bien, si me siguen, si les parece interesante, porque yo acá les voy a poner la primera parte, que voy a tratar de hacerla rápido, para más o menos explicarles en qué contexto nos ubicamos. Si ustedes a esto lo tratan como deben, a este negocio, esto es una Ferrari. No lo pueden, no tienen el derecho a tratarla como una bicicleta. Esto es una Ferrari. Y si yo no les pongo un contexto, ustedes solamente me creen sobre la palabra. Y a mí no me tienen que creer ni siquiera la primera palabra que voy a deletrear, porque una parte yo la explico, porque mi trabajo con Cristian es por qué te tienes que sacar toda la información de la red y perderte y variarte cuando te la podemos dar dosada, lo que sirve, y en un contexto aplicada a algo. Porque esa información de por sí no sirve de nada si yo después no le clavo, no le calzo, no le cruzo un negocio. Y eso es lo que vamos a hacer. Una parte digo, señores, ¿por qué esta es una oportunidad que les va a cambiar la vida como nos la está cambiando a nosotros en tan poco tiempo? Y si no lo saben, es porque me creen y basta. Yo no quiero que me crean. Yo quiero ganarme esa creencia para el que quiere. Quiero dejar las dudas para el que le parece correcto, y quiero que la desechen para el que es más escéptico en todo. Y me parece fantástica cualquiera de las tres variantes. Los requisitos para emprender este negocio son para mí estos que yo he definido. Un por qué fuerte, sino yo no estaría acá dando una conferencia con Cristian a las dos de la mañana, hora de Europa, y ustedes estarían haciendo cualquier otra cosa que estoy seguro que pasándola bien con vuestras parejas, hijos, de joda con los amigos, la pasarían mejor que dedicando tiempo acá. No requiere experiencia. Así que si tú no vienes de este mundo, como sí venimos, Cristian y yo, bienvenido. No tienes menos ventaja ni más ventaja de las que podría tener yo. Yo podría tener con Cristian simplemente más velocidad de ejecución. Y tengo, sí, conocimientos técnicos y de estrategias que eso podría también acelerar las cosas, pero no es prerequisito para este negocio. Ser parte de la segunda ola de criptos. La primera ola ya la perdimos, chicos, todos, me incluyo. Con Cristian hacemos un negocio como mentores. Hemos creado una escuela de formación y mentoría de desarrollo personal, liderazgo y, sobre todo, de estrategias de marketing digital para poder hacer en forma profesional un negocio. Como ven, todos los que ustedes, todos los que están acá, han llegado a una sala. Por lo general, muchos llegan a través de una fuente de tráfico. Hay que saber hacer campañas de tráfico. Hay que saber llevarlos y un poco incentivarlos a que lleguen a una sala. Hay que mandarles correos, una estrategia de WhatsApp marketing, confirmar, hacer una presentación, mantener una relación con la sala. Todo esto, bueno, es un oficio como cualquier otro. Esto es verdad, tenemos unas ventajas. Pero a la hora de hacer el negocio, no. Yo he visto personas absolutamente profanas en materia haciendo cosas inimaginables para ellos. Y jamás en su perra vida habían ganado un dólar en la red. Y los que tenían experiencia, conozco muchos de mis colegas, compañeros, que son no buenos, son genios, pero nunca le habían sacado dinero a la red. ¿Ok? Yo en todos los negocios que hice, hablo por mí, en todos he hecho dinero. Tal vez porque son una montaña de años que hago esto. Yo me dedico a esto. Yo me dedico hace 17 años a hacer internet. Desde el 2000 que hago internet. Es decir que lo conozco y para mí no es una sorpresa que sea con las empresas o con un negocio online hacer dinero. Es difícil para una persona que se acerca a este mundo que pueda hacer dinero. Créanme, es muy difícil. El 95% de las personas ponen, pero no sacan nada. No sacan billete. Ponen billete. Y alimentan el 5% que saben y que se recoge tipo la banca que se recoge todo. Acá tenemos que, desde mi punto de vista, empezar a educarnos financieramente. Nosotros los latinos, y está muy instalado en la cultura latinoamericana, esto de no tengo dinero. El que tiene dinero es un chorro. A mí me dan del estafador, chorro, chamulla. Digo, joder, ¿por qué estoy ganando dinero? Soy todo eso. Simplemente porque alguien gana dinero y porque lo hace online tiene que ser chorro, estafador. Y otros me dicen, ¿qué genio? Ni genio ni chorro. Es dinero, joder. Cada uno lo hace de la forma que mejor sabe hacerlo. Si lo hace en forma honesta, si lo hace de una forma correcta, si busca con esto dar una contribución, porque por el dinero que se gana, algo devolverás a la comunidad. Pagarás impuestos, devolverás comprando servicios si alguien está haciendo girar la economía. Es decir, esto es lo que nos falta a la cultura nuestra. Esto de producir ingresos, sobre todo pasivos. Y para eso tenemos que educarnos. No tenemos educación financiera. Estamos acostumbrados a tener otro tipo de cultura del dinero. El dinero entendido como, ¿qué es lo que doy para obtener? Y es la parte de tiempo por dinero. Querer generar ingresos pasivos, y acá quiero hacer foco, cómo tenemos que empezar a cambiar el ángulo de nuestra forma de producir dinero, apalancarte de este sistema. Yo le decía la segunda ola, porque la primera la perdimos. Ahora sí, hasta el año pasado. Podría quedarme hasta el año pasado. Dos años atrás, un año atrás. Lo que pasa es que es como que todo va muy rápido. Y esta creo que yo, creemos que va a ser la segunda y última gran oportunidad. No obstante, el juego recién comienza. Va a ser tal vez la segunda y última gran oportunidad de hacer una montaña en todo sentido, de dinero, de posibilidades, de bienestar, con muy poco. Cuando pase un poquitito más, y hablo del 2018, ya entradito y acomodado, el 2018, se va a poner siempre más difícil. Sobre todo si todo lo que estamos compartiendo ahora no lo sabes. Es decir, que cuando quieras entrar, como siempre, uno, por lo general, si estuviese siempre al tanto de las cosas importantes, estaría en una posición privilegiada. Pero por lo general, nos volvemos utilizadores de algo. Pero no lo hemos creado, no lo hemos aprovechado de nuestro beneficio. Simplemente lo utilizamos y basta. Porque no nos queda otra. Es decir, que este es el momento. Es también apalancarte un sistema, duplicarlo. Ya está el sistema, está todo armado. Es de una facilidad como nunca en mi vida he visto en 51 años y en los últimos 15, 17 años de trabajo jamás he visto una cosa tan simple como para apalancarse un sistema poderosamente bondadoso para producir dinero, ingresos. Hablamos de dinero, chicos. Que a todo el mundo le hace falta. Y si a ustedes no le hace falta, pasen por la caja. Que se distribuir, se reinvertirlo y se dar dividendos con eso. Así que hablo de dinero. Y el dinero porque tiene que comprar algo en tu vida. Porque el dinero compra tu salud. Si no estás bien, la tienes que pagar. La obra social o la prepaga o lo que tienes. Compra un viaje porque tienes derecho cada tanto a viajar. Compra llegar tranquilo a fin de mes hasta que en un momento uno sale modalidad reptil de sobrevivencia y empieza a decir la vida es algo más que sobrevivir y llegar a fin de mes. Yo quiero que todos, sin exclusión, el que quiere y lo desee participa al banquete. Todos. Y cada uno lo va a hacer con su propia modalidad. Mi tarea hoy es cambiarles el ángulo. Que ustedes se vean poseedores y capaces de también participar al banquete. Y tener un equipo. Yo le decía antes, sin un equipo es difícil en cualquier negocio en red desarrollarlo. Porque es todo muy rápido, muy dinámico, muy cambiante y lo que antes duraba un tiempo largo hoy no termina de acomodarte y entender algo que ya pasa. Que aún nosotros con experiencia nos costaría una enormidad si no fuésemos un equipo enorme donde nos apalancamos, nos cambiamos información, duplicamos la misma cosa. ¿Qué estás haciendo? Pásamelo. Yo se lo paso al otro. Guillermo, esto lo sabes. Sí, esto lo sé, Tomá. Yo ya lo hice. Hacelo así. Esto funciona. Esto no lo hagas. Esto es el equipo. Por eso están acá en la sala para que yo les comparta de una forma homogénea misma información, mismos procedimientos, mismo método para que ustedes puedan de esto sacarle provecho. Mi promesa es que salgan con un negocio llave en mano. Ustedes pueden renacer con un nuevo proyecto que les va a dar la posibilidad de tener un porvenir mucho, pero mucho, pero mucho mejor si es esto lo que están buscando. ¿Ok? Y esto es lo que yo me propongo como objetivo. Que tengan un negocio fácil, simple, y rentable, llave en mano, pero así empaquetado, tipo Happy Meal, cajita feliz de McDonald's, que no tienes que hacer nada. La abres y la consumes. 17 años en esta industria me permiten afirmar y a veces me han dicho Guillermo, sos un poco arrogante. Joder, si sé algo que tengo que hacer, falsa modestia, que esto no lo sé. 17 años yo sé muy bien lo que es difícil en la red y cuando algo es fácil por mis hijos lo entiendo pero con los ojos cerrados ya lo entendí que esto es para darle a cuchillo. Por eso con Christian nos sorprendemos de la velocidad con la cual hemos generado estos resultados y no somos los únicos. ok, hemos hecho bastante un poco más que otros pero por una serie de background que tenemos por el escenario que nos acompaña en los últimos 17, 20 años porque no empezamos a llegar pero personas que no tenían ni la más pálida idea están haciendo cosas increíbles, chicos, están generando muy buen dinero y no tienen la más pálida idea y eso es lo que nos motiva saber que algo se vuelve bastante transversal y universal para cualquiera. Acá no hay nadie que se pueda sentir excluido que no está cortado para esto. ¿Vale? Por eso yo les digo presten atención porque yo en 17 años jamás vi algo tan simple y jamás vi una oportunidad como cambio de medio financiero para producir legalmente dinero desde casa. ¿Ok? Aprenderás en este webinar por qué generar ingresos con las criptos, qué hacer para crear tu jubilación anticipada. Vamos a trabajar sobre estos tres años y en tres años te tienes que ir ya jubilado. Puedes retirarte. ¿Ok? Depende de cómo quieras interpretar el juego. En tres años te garantizo que tienes tu jubilación garantizada. No tienes que esperar a tus 65, 70, 75, lo que sea vigente en cada país. Cómo apalancarte un negocio multibit porque vamos a aprovechar de un poco estas criptomonedas y sobre todo del Bitcoin, la reina del Nilo, para que esta jubilación en tiempo y en forma sea el medio por el cual nos vamos a apalancar aún con tu inexperiencia. ¿Para quiénes? Networkers van a tener una ventaja más porque el que hace red tiene una ventaja más. Después les voy a explicar el por qué. Para emprendedores que no van a hacer red yo lo llamo emprendedores o inversores. Es decir, yo quiero hacer este negocio, desarrollarlo, pero no voy a hacer red. No me interesa compartirlo, no me interesa divulgarlo, no me interesa nada más que tener ganancias. Ok, perfecto. ¿Lo haces en solitaria? Sí, perfecto. También va muy bien para personas que tengan experiencia o a las que en su vida se han acercado ni por primera vez ni por última vez. Esto es simplemente un abordaje a un negocio en red. Yo se los voy a tienen la suerte si esta es la primera vez de al menos estar en una industria si la saben discernir y un poco descremar en una industria muy favorable para generar ingresos. Pues hay que saber mover porque de estafas hay 357 millones de estafas en la red. Pero eso es parte del escenario. Eso es porque allá arriba en la nube es difícil diferenciar un poco una cosa con la otra y la información puede estar muy bien presentada pero no es fácil entender cuál es la fuente de eso. Y si uno no tiene esa información el riesgo y en lo más normal digo bienvenidos al club si se han sentido estafados o fueron estafados porque pasa porque simplemente pasa como pasa en la vida de todos los días cuando uno se equivoca en algo y lo paga lo paga y no porque porque es tonto simplemente porque no tomó la precaución necesaria para tener esa información y entender qué estaba haciendo quién lo está haciendo cómo lo está haciendo cuál es el origen si puede ser verificado esta es la cosa importante ¿vale? Así que ¿a qué le pasó? Está muy bien si no te mata te va a volver mucho más fuerte y esto es lo que nos volvió a nosotros más fuerte porque estamos acostumbrados también a perder y para ganar hay que saber perder un poco a veces no digo que es un prerequisito pero no se gana siempre en la vida a veces se gana perdiendo un poco y ese perder nos vuelve más ingeniosos un poquitito más inteligentes a la hora de hacer la información y si yo estoy buscando un médico no le pido la opinión a un carnicero se le pide a uno que de profesión al menos sea médico de ahí para arriba después cuántos doctorados tenga ni especializaciones no lo sé pero yo no le pregunto si tengo problemas respiratorios al tipo de la farmacia voy a ir a un médico y voy a ir por lo general a no sé a un homólogo o a un traumatólogo si me pasa algo en un hueso ¿ok? sean traten de ustedes sacarse la propia opinión de lo que yo estoy haciendo no hace falta que me crean a mí no es necesario ni a Cristian hoy hablo yo así que el que tal vez más tienen que poner en tela de juicio es mi persona a Guillermo pero una parte mi tarea es orientarlos la otra es quiero que ustedes se formen una opinión como seres pensantes como seres inteligentes que saben discernir la información y tratan de entender en un contexto qué es lo que vamos a explicar acá y por qué creo que es importante nuestra promesa es cambiar tu estilo de vida queremos que tengas un mejor porvenir cuando digo queremos es un deseo egoísta porque ha sido tan difícil en tantos años de esta industria compartir negocios que por más buenos que fuesen la gente pudiese ganar dinero que es difícil chicos créanme que cuando hay un negocio donde se puede ganar y cualquiera puede ganar y nos da ganas de compartirlo pero hasta los perros después no vamos y que mírenme a los ojos yo no voy a convencer no te voy a perseguir no me hace falta nosotros compartimos lo que estamos haciendo compartimos la experiencia que estamos viviendo divulgamos lo que predicamos lo que hacemos lo que vivimos lo que ganamos el dinero que hemos ganado y el dinero que vamos a ganar no te voy a decir lo que no gané todavía te voy a decir con Cristian lo que sí hemos ganado hasta el día de hoy ahí te puedo decir exactamente como hemos hecho no te puedo decir lo que no gané aún pero te digo hacia dónde apuntamos ahora con Cristian o con todo el equipo es decir que estamos compartiendo nuestra experiencia para hacerla el que quiere vuestra ¿por qué? porque cuando hay hay para todos no hay no hay esta cosa de escasez que si uno viene a mí no me deja comer acá en las redes esta parte este nicho esta industria es multibillonario es decir te puedes llenar para el resto de tu vida de bienestar y tranquilidad que no tienes que nunca más pensar al dinero ¿vale? este es el potencial que tiene resultados hemos armado un facturado de 250 mil dólares 90 días un equipo estas son las premisas en las cuales yo a este punto le pregunto a cada uno de ustedes ustedes están acá porque todo el mundo hace algo en vuestra vida para producir ingresos ¿no? entonces me voy a un poco a enfocar en cómo utilizamos nuestro tiempo porque en la vida tradicional no me interesa en qué parte te encuentras tú si me interesa que nos detengamos un segundito desde un punto de vista financiero cómo producimos dinero el empleado tiene un techo puede ser el mejor empleado del mundo puede ser que ames lo que hagas pero tienes un techo ¿cuánto vale? 700, 1000, 1500 2000, 3000 eres un manager 20.000 al mes 200.000 en un año ok igual tienes un techo y tienes que por ese por ese salario que te pagan por ese techo que ya tienes tienes que prestar tu tiempo alguien compra tu tiempo es decir que das te doy pones ese tiempo pones ese saber azar yo te pago un salario pero te lo compro a tu tiempo el segundo es el del autoempleado el autónomo el autónomo lo mismo en vez de tener un jefe tiene 40 tiene 40 clientes 40 problemas es el el engaño más fuerte que yo he vivido porque yo pensé que como profesional autónomo iba a tener más libertad sí por ciertos aspectos los tengo por una cuestión de flexibilidad de horarios pero al final tiene mucha rotura de huevos y tiene un problema que es muy 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 oscilante el resultado me facturas mucho otro menos facturas nada estás de vacaciones no comes no cobras no facturas no prestas servicios no money no tela no pasta no nada y haces mucho y ganas mucho si eres bueno y si no eres bueno ten deudas y basta porque el problema del autónomo es que no se sabe organizar y entonces uno que no se sabe organizar después nadie le paga un sueldo y encima si no está bien organizado su tiempo nuevamente no viene remunerado correctamente o a veces no viene remunerado por más que se organice bien porque el mercado no le da valor a ese servicio el empresario es el que compra el tiempo de otros paga sueldos y con ese tiempo que paga invierte dinero tal vez invierte mucho más dinero pero monta un chiringuito de cualquier naturaleza tipo servicio producto y sobre eso lo que está haciendo es decir bueno yo compro el tiempo de las personas a las cuales asueldo o a las personas con las cuales colabora conmigo les voy a pagar el tiempo y sobre eso tengo que tener una ganancia si pierdo es problema mío y si gano todo me lo quedo yo simplemente el empresario acá tiene un problema que tiene que invertir mucho dinero para montar un chiringuito y tener empleados invertir tiempo y la última es el del inversor el inversor ya es distinto el inversor tiene el dinero ese ya lo tiene es decir pasó de acá acá pasó este cuadrante y de o nació rico o de este cuadrante de haber hecho mucho dinero ahora invierte dinero y lo pone renta este es el que vamos a ahora a enfocarnos para que pongamos a renta dinero a trabajar para que de alguna forma el dinero trabaje para nosotros y no estemos cambiando tiempo por dinero tiempo por dinero acá invierto dinero ya estamos en una posición más dominante pero hay que tener a veces mucho dinero y también tengo que tener responsabilidades de que mantengo tal vez una empresa empleados costos fijos y que si la cosa no viene no me queda pero ni ni el pasto del jardín de mi casa me levantan todo es decir que el riesgo del empleado del empresario a veces se vuelve muy fuerte muy alto es decir que esto es lo que ha cambiado la economía mundial en estos últimos 10-15 años de un sistema financiero que para bien o para mal ha dado un montón de oportunidades y en lo que ya conocemos ha desangrado un poco las empresas porque ha cambiado el eje de cómo producir esa riqueza es decir que el dinero se está moviendo de manos y forma de producir ese dinero entonces vamos a identificar a esto esto es lo que me quiero centrar chicos quiero que ahora se vean desde otro lugar como de una posición más cenital desde arriba y viendo un cuadro casi de arriba para abajo como Google Earth que ve el satélite ve toda la tierra y la ve como una cosita chiquitita y que ustedes se coloquen en cómo identificar un medio financiero distinto ¿vale? acá entramos un poco en el escenario de las criptos las criptos cuando arrancó en el 2009-10 valía en este caso el Bitcoin valía centavos valía pocos centavos de dólar le llevó mucho tiempo mucho tiempo carretear de centavos a llegar a 100 200 300 dólares 400 dólares que valían en el 2013-14 llegó a valer 600 700 dólares que estuvo por un tiempo entre 600 700 y bajó hasta llegar más o menos este es un cuadro que lo dice acá la fecha 18 julio del 2010 pero va hasta 10 de noviembre del 2017 desde que arrancó hasta un mes atrás estoy hablando de un mes atrás el 10 de noviembre del 2017 un mes atrás el Bitcoin valía exactamente esto 7.165 dólares y le llevó este tiempito bastante casi en respiración artificial planchadito es decir que era un acto de fe apostar a esto ustedes están ahora acá en el 2017 y todo esto se lo han comido por un lado es bueno no hubo prueba de error de nadie por otro lado esta parte de acá el último año ya es donde ya estábamos perdiendo bastante la primera ola que acá han habido muchos billonarios porque el que tenía una pequeña inversión en este mundo de las criptos de pasar de 600 500 400 300 200 dólares un Bitcoin hoy exactamente hoy al día 5 de diciembre y hoy es 5 de diciembre está 11.600 ¿vale? y este es el chart este es el gráfico de el día solo de una hora 12 horas un día este es el día de hoy nada más podría darle interrogado por una semana week mes tres meses un año o todo desde que empezó al día de hoy ¿ok? esta es la oscilación del Bitcoin que yo lo llamo Dragon Ball en el día de hoy un solo día en una parcial de día porque ni siquiera terminó el día hoy a la mañana y este ya venía serpenteando como una culebra ¿ok? pero a mí me interesa esto que allá hace un mes estaba 7.100 y a hoy está 11.600 si tenías un mes atrás un Bitcoin comprado por 7.000 y pasa hoy lo tendrías a 11.000 en mi casa en Italia tenés una diferencia de 4.000 dólares es un billetito ¿están de acuerdo? ¿sí o sí? pongan si están de acuerdo que es un billetito ¿ok? es decir que empezamos a mapear en qué territorio estamos un poco investigando ¿ok? y esto no es Guillermo dice esto es una Polaroid una radiografía de lo que dice el mercado no me lo invento yo el mercado yo soy un utilizador como todos ustedes para el que tenga experiencia o menos esto es lo que me dice el mercado cuando nació 2010 ¿qué pasó hasta el día de hoy? ¿y qué pasó hace un mes? ¿y qué pasó hoy 5 de diciembre? es decir que estamos hablando que el Bitcoin hoy vale 11.600 dólares ¿qué es el Bitcoin entonces? el Bitcoin es vamos a ponerlo en nuestra traducción muy simple lo más simple posible es una moneda digital en vez de ser papel moneda emitida por un banco es una criptomoneda porque está cerrada criptada está puesta en un código que no puede ser manipulada y por eso se llama una criptomoneda ¿ok? su diseño es público está armado públicamente es un protocolo abierto está descentralizada no pertenece a un país no pertenece a un banco central saben que son los bancos centrales de un país que emite moneda ese papel moneda lo imprime y con eso reparte billete y reparte deuda porque es eso el dinero deuda y con eso se circula nuevo dinero en este caso no está manejada por el banco central y no está manejada por un gobierno ¿ok? así que es pública descentralizada y no es emitida por un país ni un banco central puede ser almacenada yo me puedo quedar con las criptomonedas con los bitcoins lo puedo transferir de Guillermo a Cristian o puedo simplemente intercambiar electrónicamente cambio un bitcoin por ethereum cambio es como decir cambio dólares por euros euros por pesos argentinos los cambio porque tiene respecto a otras criptomonedas un valor nominal y sobre eso yo los puedo intercambiar o puedo intercambiarlo para comprar productos y servicios lo uso como moneda ¿vale? porque compra ese dinero tiene un valor de mercado y compra el que me acepta bitcoins me compro lo que quiero porque amazon me vende cosas y me acepta bitcoins así que yo puedo comprar lo que quiero en amazon ¿estamos hasta ahí? ¿qué son las criptos? es decir el mundo de las criptos dentro del mundo de las criptos hay una infinidad más de 1200 criptomonedas el bitcoin es la primera la más conocida la más codiciada la que hizo el surco la que se comió todos los mocos la que nadie le daba importancia la que nadie decía ¿para qué? ¿para qué el bitcoin si no se mueve de ahí? ¿está planchada? ¿está muerta? ¿no tiene un utilizo? ¿no tiene una finalidad? pero sin embargo fueron haciendo otras 1199 no hay pasas y todos los días 4 o 5 monedas nacen algunas morirán como la mayoría y otras son muy buenas nacen con una idea con un proyecto con una utilidad muy específica y tiene un intercambio tiene un valor acá en coinmarketcap.com así que tomen después siquiera nota o el Chris se lo puede poner en chat yo para no hacerlo largo no lo voy a compartir si no se hace largo en otros webinars lo hice y se termina siendo muy largo pero acá pueden ver en este mercado todas las monedas que hay y el valor de cada uno te va a decir bitcoins ok vale 11.657 dólares el bitcoin cash el bitcoin gold el ethereum el zcash monero todas las monedas que hay 1200 de la primera a la última ¿cuánto vale? desde centavos están naciendo hasta dragon ball bitcoin que vale 11.000 12.000 que va bajando va bajando 10 y medio pero está ahí hoy está ese precio ¿vale? ahora ¿qué hay detrás de toda esta industria? ¿por qué el bitcoin se vuelve tan interesante? ¿y por qué nacieron 1200 monedas más? si realmente esto no tiene una finalidad importante porque detrás de esto todo lo que en cadena hace girar como si fuese el sistema operativo del bitcoin es la blockchain que en inglés significa la cadena de bloques es la plataforma sobre el cual gira toda esta esta tecnología del bitcoin y todas las criptomonedas entonces sabemos que hay más de 1200 criptomonedas ¿y por qué? es interesante un poco entender qué es la blockchain un poco para para que entiendan de dónde se produce mucho dinero ustedes véanlo así ¿cómo se generan primero todos los bitcoins? los bitcoins son se generan a través de un minero Christian después se los va a mostrar ¿no? es un aparato es como si fuese una computadora tiene una forma distinta pero es una caja de metal que un poco estos mineros procesan estas transacciones y procesan transacciones significa que están trabajando sobre un algoritmo muy complejo y aseguran la red usando un hardware muy específico de lo que les dije antes un aparato que recoge bitcoins a cambio de este servicio que significa que hay empresas de minería que por trabajar con estos aparatos con estos mineros con estos robots cada vez que descifran un nuevo bitcoin en la cadena de bloques y cierran una transacción la blockchain como si fuese el banco central que es el que regula un poco todo este protocolo le reconoce una recompensa en dinero a la empresa de minería o al minero ¿vale? es decir y esto pasa cada 10 minutos el protocolo del bitcoin está escrito antes de lanzarse fue escrito fue protocolado había un proyecto es decir que no hay nada que se haga por caso es decir que cuando se lanza es porque este proyecto tiene que tener una utilidad tiene que tener un beneficio específico tiene que tener un servicio que preste sino nadie lo compra el bitcoin a nadie le sirve para nada pero la tecnología que hay detrás de las criptomonedas del bitcoin en particular es muy compleja es muy evolucionada es altamente apetecible para cualquier sector en cualquier industria más allá del mundo de las criptomonedas se puede aplicar a medicina a salud a viajes a los bancos los bancos van a terminar utilizando la blockchain la tecnología que hay detrás para como el bitcoin mueve y transfiere ese dinero un banco puede utilizar esa tecnología para hacer lo mismo pero el banco tiene un servicio que la blockchain no ofrece el banco presta dinero la blockchain no presta dinero transfiere de punto A punto B punto almacena te da una billetera punto es una cuenta corriente ahora no te presta quieres mandarle a Christian mándale si tienes si no no le manda nada y yo no te presto porque no soy un banco ¿se entiende chicos? hasta ahí más o menos entonces el protocolo bitcoin está diseñado de manera que los nuevos bitcoins se crean con un ritmo fijado es siempre igual hoy es cada 10 minutos se van cerrando una cadena de bloques bueno perfecto esto ya está fijado está protocolado va a ser siempre así esto hace que la minería de bitcoin sea un negocio muy competitivo porque se sabe cuál es la carrera por hacer la dificultad que tiene y más tiempo pasa más dificultad se tiene en descifrar ese código para cerrar una cadena de bloques y que la blockchain le reconozca a la empresa de minería una recompensa de mucho dinero después vamos a hablar de eso hasta acá queda claro más o menos chicos le ponen al Chris y va todo bien Chris ¿está todo bien por acá? todo en orden perfecto ¿cuáles son las ventajas sobre el dinero fiduciario de un bitcoin sobre el dinero fiduciario? hay mayor control porque todo está protocolado todo todo lo que les estoy diciendo acá todo está en la red todo cuando digo todo es todo fíjense después cuando yo pongo la url un sitio web es de ahí y se saca no invento nada todo lo que yo diga no me crean van lo buscan en la red sacan sus propias conclusiones todo lo que digo está es información pública esto es lo bueno acá es transparencia al estado puro así que por eso yo les digo sí una parte créanme otra parte saquen vuestras conclusiones porque es fácil verificar todo lo que digo todo está puesto en la red para que cada uno acceda a esa información no tiene inflación por ejemplo el Bitcoin no se deprecia nunca es una moneda global cualquiera la puede usar en cualquier parte del mundo porque el Bitcoin es un Bitcoin después ese Bitcoin se convierte en en Europa euros en Estados Unidos a dólares en Argentina pesos argentinos en Colombia pesos colombianos se convierte en una moneda local pero es global la moneda no tiene límites transaccionales si yo quiero hacer una transferencia de 57 millones de dólares lo envío de Guillermo a Cristian de Cristian a Guillermo de Mario a Federica da lo mismo y nadie dice el límite es mucho es poco ¿cuánto quieres enviar? ¿centavos de dólares? ok ¿quieres enviar 457 millones de dólares? ningún problema basta si lo tienes se los envías al Cristian es muy segura es inviolable porque tiene un protocolo que después lo vamos a ir entendiendo que eso es lo que lo vuelve muy apetecible como tecnología por eso los bancos les gusta mucho la tecnología la tecnología que está en la blockchain ¿ok? los bancos porque son grandes utilizadores de estas transferencias ya están acostumbrados los bancos ¿qué hacen? hacemos una transferencia de una ciudad a una ciudad de un país a otro país intercontinental intereuropeo en comunidad europea bueno cada cosa este protocolo de transferir dinero que no es que viaja el dinero y se mueve pero es una señal electrónica que va de acá acá y dice a este la crédita de dinero y a este se la sacás todo esto el banco lo ve muy interesante porque es una tecnología que el banco no utiliza es cavernícola la del banco y acá joder no tiene intermediarios respecto a un banco acá el banco sí dice pasar por ventanilla peaje y pagar sanadito pero van a mandar una transferencia de argentina a europa pruebenlo a hacer de tener que hacer una hipoteca tener que pedir un préstamo para hacer una transferencia ¿por qué? porque o no llega o tarda 27 años o si como no hay no está en la comunidad europea o no hay de Estados Unidos es un circuito sepa que ya es un código de transferencia que tarda 24 o 48 horas pero van a hacer una transferencia de la república argentina al cual yo pertenezco a europa donde yo vivo y costos incalculables tiempos indefinidos y un acto de fe casi como ver a la madonna cosa que acá ok porque en la comunidad europea ya está protocolado 24 48 horas ya está el dinero y con Estados Unidos lo mismo el resto es África África ya es una utopía ya es un país hiper recontra modernamente civilizado es el es el páramo no hay nada entonces bueno esta es la tecnología de hoy que hay en bancarizar el mundo entero 7 mil millones de correntistas tendrían que haber de los cuales 5 mil millones no tienen una cuenta corriente por eso nace el protocolo del bitcoin para hacer transferencias entre personas de ahí nace sobre todo en los países asiáticos porque en Europa nosotros podemos vivir sin el bitcoin por el resto de nuestras vidas en Europa hay tarjetas hay cuentas corrientes todo funciona a la puta madre esto no es un problema ahora nosotros que trabajamos con Latinoamérica como argentinos o no importa qué país y todo es un rollo todo es un quilombo todo es no me dejan y no puede y el cepo y esto y no y todo es un rollo todo es un acto de fe todo es algo maquinoso entonces el bitcoin nace sobre todo en países asiáticos para que personas que estaban trabajando fuera por ejemplo de Filipinas o países como Corea fuera de sus países le pudiesen hacer transferencias de dinero en tiempo muy rápido muy veloz a costos irrisorios y en tiempo real y no estaba pasando por un banco es decir para bien o para mal no los indaquemos para bien o para mal esto es una transferencia entre Cristian y Guillermo personas físicas yo le paso a Cristian tipo Wesson con la diferencia que en Wesson Union pague peaje y tanto porque es caro muy caro porque cosa para decir que Cristian manda a Guillermo y solo por intermediación te piden entre un 4 y un 10% así dame tu plata ok por eso nace un protocolo seguro para que se pueda transferir dinero almacenar y con eso nació esa es la intención de la persona que creó este protocolo y que después se volvió un punto de referencia en la red porque de ahí nacieron otras 1200 monedas más porque tenía cosas que son geniales rapidez y ahorro se ahorra mucho dinero y es es instantáneo yo hago una transferencia y por ahí puede tardar minutos si es rápida porque yo le pido que haga transacciones rápidas o puede tardar no sé dos horas media hora una hora cuatro horas depende de las confirmaciones que tenga que hacer pero a veces depende con quién decida hacerlo es realmente en un periquete ya está el dinero lo tienes ahí y ya lo tienes en tu billetera se lo llama el oro digital porque son escasas porque hay un límite hay una cantidad limitada de bitcoins son portables son divisibles y cuenta un poco la confianza de los usuarios quiénes son los usuarios los que tenemos bitcoins los que manejamos bitcoins somos nosotros la comunidad que la creamos por eso está descentralizada no hay un banco que regula y mantiene esto en orden en la misma comunidad protocolada bajo la blockchain que sí eso es un libro maestro donde tú no puedes entrar yo puedo entrar a tu cuenta porque tú pones una password muy fácil o muy vulnerable pero al protocolo mientras se hace una transferencia imposible de hecho yo te lo mando es irreversible te equivocas fuiste al piste ¿por qué? porque no puede ser descifrada porque para confirmarse por ahí necesitan hay 10.000 computadoras que están confirmando una transacción así que es imposible interceptarlas el valor lo dicta la oferta y la demanda es decir ¿qué es lo que hace que aumente de valor? el que todo el mundo quiera comprar bitcoins ¿y por qué no baja? ¿y por qué estuvo tan planchado por tanto tiempo? porque nadie lo quería ¿y por qué? porque nadie lo entendía ¿y por qué? porque no sabía qué hacerse con un bitcoin por más que me lo regalaras me lo tirabas asentado digo ¿qué me hago con un bitcoin? ¿qué me hago con esto? ¿para qué lo quiero? entonces nadie lo compraba ahora que se empieza a entender qué es un bitcoin cuál es el utilizo y que vamos a entender por qué están comprando los bitcoins y quiénes y ahora entendemos dónde está el negocio así que se vuelve un poco como el oro ¿cuáles son los aspectos legales? fíjense acá en bitlegal.io acá diría que todos los países que hemos mencionado o no hay nada que lo regule de una forma negativa no dicen no se puede utilizar el bitcoin todos los países de Latinoamérica no hay una regulamentación digamos que no están no la avala el gobierno dice sí por favor utilicen el bitcoin como medio de pago en Japón sí por ejemplo Japón ahora sostiene hace muy poco que se puede pagar como medio está sostenido por la misma Japón que lo avala el gobierno en Japón le dice esto tiene que ser un medio para poder pagar como si fuese con visa o mastercard lo mismo en cambio hay otros países toda Latinoamérica el gobierno argentino te podría decir mira ¿querés hacerlo? así lo bajo tu responsabilidad yo gobierno no la avalo bueno ok no la avales tanto si me tengo que hacer avalar por mi gobierno para que me haga un corralito y me decurte un tercio de mi dinero gracias no me avales macho sé equivocarme solo por eso nace también este protocolo así que excepto en pocos países que dicen no lo quiero lo prohíbo y son países por ahí China no estaba antes era un poco que sí que no que sí que no y si como necesita China es una de las industrias que más mueven en Asia el bitcoin pero todo lo que son los procesadores un poco de pago temen que la gente compre esta divisa y se olvide de su propia moneda y devaluándola por eso los chinos están con una mano para adelante y otra para atrás pero no lo prohíbe simplemente que está tratando de regularlo para que los dos mil millones de millones de chinos más o menos estén ordenados y no se desbande ¿ok? ¿por qué sube el bitcoin chicos? sube por dos motivos principalmente el primero es porque la gente compra bitcoins ¿y quiénes somos? ¿Christian y Guillermo? no, todavía no tenemos tantos bitcoins cuando hablo del mercado de capitales es los fondos de inversión los bancos y los grandes fondos de inversión no es el banquito tampoco y no es el banco grande es aparte del banco los fondos de inversión ¿y por qué los fondos de inversión? invierten en esta industria no solo bitcoins ¿eh? porque invierten en la industria de las criptomonedas porque diría que de las cuatro o cinco fuentes principal cuatro fuentes donde los mercados de capitales invierten dinero para sacar dividendos y útiles que son propiedades comerciales oficinas y el problema es que la gente trabaja menos en las oficinas porque hay menos trabajo así que no es un negocio tan rentable como antes y los bancos y los fondos de inversión construían hacia el que era oficinas las alquilaban o las vendían y con eso levantaban billete el segundo propiedades privadas las casas los bancos eran grandes prestamistas con hipotecas hasta que se fue todo el chiringuito mal cuando se cayó todo en el 2010 porque si yo te doy dinero después no me pagas tu hipoteca el banco pierde dinero así que ya no es más rentable y dan dinero sobre el que tiene dinero o le dan a tasos de interés en Latinoamérica o muy altos o a tiempos muy cortos yo veía en Argentina mi hermano trabaja tiene una inmobiliaria vendo piso a estrenar 30 meses 30% del contado y 30 meses acá en Europa puedes pedir un crédito hipotecario a 20 30 años que te pueden morir antes de pagarlo y allá 30 meses igual es así me la das sobre la uña y lo tienes en el colchón o yo no te doy nada 30 meses son dos años y medio acá ni un auto te lo financian a tres años mínimo son cinco años es decir que este es un motivo por el cual los bancos ya de ahí no sacan tanta pasta el tercero son bonos del tesoro es decir que respalda un gobierno y son poco los gobiernos sanos hablando de un punto de vista económico el cuarto podrían ser bienes preciosos como el oro el oro es estable siempre tiene su crecimiento pero es siempre estable es un bien refugio es para que no se deprecie la moneda para que no se devalúe pero no es donde vas a hacer millones de dólares entonces los fondos de inversión están metiendo y moviendo de esas cuatro industrias dinero acá dinero lo están inyectando en desarrollo de empresas de minería en desarrollo de tecnología de blockchain aplicados a un montón de servicios los bancos van a terminar utilizando esta blockchain para montar su propio sistema bancario a través de esta tecnología y para que lo vean hay personas de celebridades o grandes inversores personas que ya están reconocidas en el mundo como grandes inversores como Richard Branson que ya siempre se ha movido como buen empresario inversor y donde pone el ojo hace crecer cualquier cosa que este toque o tipo un Jeff Bezos del Amazon que siempre invierte billete ahí donde ve el ojo y tiene un ojo largo y no solo en su industria es decir él va moviendo los mercados en base a las inversiones que hace porque sabe que por ahí pasa el tiro entonces si y esta saca un poco la pregunta si estos fondos de inversión y yo ahora se los quiero mostrar ok fíjense esto ok Chris ¿tenés ganas de compartir esto? Coindex.com ¿esto? ¿le podés mostrar un minuto vos? ¿o querés que lo comparta yo? que está ahí respondiendo unas preguntas bueno esperen que se los comparto yo esperen si se los voy a mostrar yo Bitcoin Venture Capital Bitcoin yo ahí la puse en el miren esto chicos ok miren esto es decir acá lo que vamos a ver es en el mercado de capitales que dije antes no estamos hablando de Guillermo y Cristian ok hablo de bancos fondos de inversión o personas tipo Richard Branson Bill Gates Microsoft es decir no hablo de cuatro gatos como nosotros ok pero si yo acá le pongo a control F le digo por ejemplo BB Banco Bilbao Vizcaya ok un grupo español este esto es información pública así que Masters acá nada que preguntarle Guillermo ¿qué dice? acá Guillermo nada Guillermo simplemente pronuncia palabra de lo que está escrito acá ¿quién invierte en este mercado? por ejemplo y si yo le interrogo y le pregunto ¿me puedes decir en esta industria cuáles son los fondos de inversión que están invirtiendo billetes? y me dice mira la bolsa de Nueva York que fuera de la bolsa de Nueva York jamás ha puesto una moneda un dólar la bolsa de Nueva York y este grupito de amigos el Banco Bilbao Vizcaya y algunos otros amiguitos más han puesto acá más o menos en Coinbase que es un procesador es un exchanger compre y convierte euro a dólar dólar a bitcoin a dólar bitcoin a euro bitcoin a ethereum y te sirve como monedero para comprar convertir almacenar y tener gestionar tu billetera ha puesto 75 millones de dólares 106 millones de dólares es decir que esto ya lo hizo los masters lo hicieron en el 2015 no empezaron ayer ¿vale? esto es público chicos y si yo le pregunto por ejemplo Santander ok el Banco Santander acá también puso 55 millones de dólares otro bloquecito de 96 este grupito armó por ejemplo Accenture es un grupo es un fondo de inversión no sé si conocen pero por ejemplo JP Morgan JP Morgan es otro fondo de inversión acá puso ok y en donde la puso en Axony que es un desarrollo de infraestructura lo hizo en el 2017 se van dando cuenta hacia donde se está moviendo el mercado de capital esto es lo que tenemos que tener en cuenta esto es lo que yo les quiero mostrar que nos guste o no si los bancos y los fondos de inversión están moviendo hasta acá será porque acá por acá se corta el bacalao es decir que somos nosotros que estamos empezando a entender que nos guste o no estos bancos van a mover esta industria y eso es lo que hace que todos inviertan dinero en esta industria y por lo tanto se eleva el valor del Bitcoin también ¿por qué? porque acá hay mucha especulación y con la especulación hay movimientos tipo tsunami muy altos y muy bajos de todas las criptomonedas y el Bitcoin en particular sube, baja, sube, baja pero siempre sube y cuando baja es para pegarle el chicotazo baja, corrige y vuelve a levantar fíjense lo que les mostré antes de 7.500 el mes de noviembre a 11.500 al día de hoy casi el 40% es mucho dinero en un mes mucho es decir que si uno hubiese puesto un Bitcoin y lo esperaba lo aguantaba un mes hoy tenía 11 4.000 más es decir es mucho dinero hasta acá estamos más o menos estos son un poco información pública donde van a ver el BDA el Roberts Societe General yo que estoy en Italia Intesa San Paolo el Unicredit la UBS Unión de Bancos Suizos el grupo bancario más grande del mundo es decir todos los bancos Goldman Sachs esos son fondos de inversión no son bancos minoristas son bancos mayoristas ¿no? todos los bancos y fondos de inversión son los que están moviendo este mercado de capitales por lo cual se eleva el valor de esta industria dicho esto de un día para el otro en Suiza y Cris que vive en Suiza se encuentra que hay una montaña de cajeros por todos lados cajeros de Bitcoins en vez de una ATM para tipo Bancomat para sacar pesos argentinos acá simplemente le pones tu papel moneda francos y eso para Cristian en Europa le ponemos los euros y él te dice ok puedes comprar Bitcoins ¿dónde quieres que te los mande? acá y bueno son cajeros que ya empiezan a estar presentes en Europa sobre todo en España acá en Suiza mucho ya está automatizado todas las estaciones ferroviarias están un poco munidas de un cajero y puedes pagar todo de alguna forma está permitido pagar un ticket de tren con Bitcoins se queda poquito si países tan desarrollados como Suiza si los fondos de inversión están invirtiendo dinero acá significa que por acá seguramente pasa se está yendo el mundo hacia allá entonces saber hacia dónde va es un poco tener una ventaja porque si lo hacen los fondos de inversión no será para mal invertir el dinero y no han puesto algunas monedas 50 100 millones dos tranches una de 40 una de 50 es decir que están moviendo el capital de una industria tradicional y están empezando a diversificar yendo al mundo de las criptos hasta acá chicos estamos este es fin de la primera parte que yo ahora voy a arrancar con la segunda parte y ahora les explico el negocio hago una pausa lo dejo al Chris y quiero saber más o menos si hasta acá se entendió porque esto tenían que entender ustedes cuál es el el contexto en el cual lo cargamos sino es como que no se entiende por qué es importante este nicho de mercado y no lo digo yo a mí no me crean una palabra vuelvo a decir esta información es toda pública no hay nada que yo diga que ustedes no lo puedan verificar si se han fijado en las presentaciones y después quedará grabada en cada diapositiva puedes verificar de a dónde cuál es la fuente de esa información y si como esto es genial porque esto evita fraudes evita que uno no puede decir ah yo no lo sabía ah mirá Guillermo me dijo una cosa Guillermo no dijo nada andá verifica te vas a dar cuenta que todo lo que digo está escrito ahí no puedo manipular esa información porque es pública cosa que por ejemplo saber que el Santander está invirtiendo pasta por ahí y esta es una información que es pública pero no todo el mundo sabe cómo acceder ¿están de acuerdo hasta ahí? no todo el mundo sabe encontrar esta información pero eso está escrito ahí y viene actualizado todos los días y si hay un error le podés decir no mira este fondo de inversión no hizo esta inversión y eso es un registro público actualizado cómo se mueve el mercado de capitales ¿hasta ahí estamos? Cris ¿querés agregar algo? No está todo bien estoy mirando muchas respuestas por Whatsapp muchas preguntas ahí estuve respondiendo ok digamos si cada vez se está usando más en todos lados ya mucho más allá de de las cosas online eso también es otro de los motivos no solo los grandes inversores sino para cosas de todos los días está usando cada vez más más el Bitcoin y le hay más confianza y por eso se permite que que la gente invierte más y que confíen más y se va generando más confianza y la gente invierte más desde cosas digamos el uso online es el más usado para hacer transferencias y de gran volumen pero también para cosas del offline uno puede comprar el Bitcoin en España en el Carrefour en un supermercado o vas compras una tarjeta le cargas Bitcoin acá en Suiza se está usando bastante como decía Guise para pagar los billetes del tren o para las suiza italiana se pueden pagar impuestos y el otro día me pusieron una multa de tránsito y se podía pagar en Bitcoin también o sea aceptamos Bitcoins para la América el uso cada vez es más y en Latinoamérica los cajeros que mostraba ahí cada vez hay más hay en Lima hay en México en la Argentina hay todo un proyecto de instalación así que bueno en poco tiempo cuanto menos los creamos todo se va a poder pagar a través de tu teléfono y bueno y hay que hay que adaptarse si no nos pasan por arriba y bueno hay que seguirlo genial bueno chicos este es el segundo y último bloque yo les puse un contexto para que ahora yo les diga qué estamos haciendo con Cristian y porque considero que acá va la oportunidad de negocio para todos esto es lo que con Cristian estamos desarrollando bueno digo esta es mi motivación y por qué tengo una familia así que mi vida no es ilimitada mi tiempo no es ilimitado no puedo decir que me vaya mal porque nunca me fue mal tengo una profesión y no fue dignamente bien pero quiero más chicos quiero tener mejor calidad de vida quiero tener más holgura económica quiero más quiero más ¿por qué? porque porque sí porque quiero terminar pagando mi casa mi hipoteca y porque si les sobra me lo pasan que yo sé administrarlo en mil cosas distintas que podría pasarme de la puta madre o ayudar a un montón de situaciones a pasarla bien así que esto es lo que a mí a Guillermo lo moviliza y es muy parecido al caso de Cristian Cristian también tiene un hijo así que bueno yo quiero terminar de vivir la vida como digo yo poniendo la forma en la cual yo considero que puede ese dinero comprar felicidad para mí que puede ser pasar más tiempo con mi familia viajar un poco más no sé pequeñas cosas no hace falta ser rico millonario pero también me motiva el hecho de que yo pueda dejarle ya a mis hijos la vida resuelta y que no tengan que trabajar en lo que deben que trabajen en lo que quieren mi hija es una creativa como yo y siempre me pregunta ¿qué hago? ¿voy para acá o para allá? ¿hago escultura? yo si me pienso joder como escultora yo creo que si no son muy pero muy buenas te vas a cagar de hambre ¿no? porque me viene eso es decir está en mi DNA está instalado en nuestra cultura ¿de qué vas a vivir como escultora? por ahí tal vez es una maga tiene 16 años tal vez no así que bueno buscá algo un poquito más abierto que no te cierre tanto el camino así que este es mi porqué acá les dije que si van a ir con una oportunidad para cualquiera para cualquiera de estos cuatro nichos que habíamos hablado antes con o sin experiencia que quieras hacer red o que lo hagas en modalidad inversor ¿cuál es nuestra promesa? un negocio ya en manos y en tres años tenemos que tener lo que yo llamo una jubilación anticipada y tres años es un tiempo prudente porque el modelo de negocio está pensado para que queriendo sin hacer absolutamente nada en modalidad inversor tú simplemente lo dejas ahí y nos vemos dentro de dos o tres años hay tres formas chicos de acá presten atención tres formas de producir ingresos con las criptos la primera es lo que habíamos dicho antes si yo hubiese querido un mes atrás comprar un bitcoin lo hubiese tenido que pagar en noviembre siete mil dólares lo aguanto me lo tengo hago un holding me lo tengo y decido que espero apuesto a que suba podría bajar también pero apuesto a que suba pasó un mes hoy vale once mil seiscientos dólares ok lo vendo listo ya me lo tuve hice una diferencia y la gente lo vende y se quedó con la diferencia lo compraste a x lo vendiste a y y te quedas con la diferencia esa es una modalidad está buena pero tiene sus peros la segunda el trading yo compro y vendo compro y vendo constantemente como una bolsa de valores y hago diferencia vendo cuando está alto y compro cuando está bajo vendo cuando está alto y compro cuando está bajo el problema es que hay que saber cuándo comprar y hay que saber cuándo alargar porque si no la haces a tiempo empieza a ver si la haces a destiempo y deja los lienzos y la casa y todo lo que viene es decir que hay que saber esa información para saber cuándo comprar y cuándo alargar porque para hacerlo con chiquitaje y sacarse unos dólares es mucho pero mucho pero mucho el tiempo que hay que estar detrás constantemente monitoreando es decir después hay miles de sistemas que van corrigiendo para que no te vaya mucho por encima de una pérdida que tú puedes poner pero igual no estamos para sacar monedas uno cuando hace trading es para sacar billete y la tercera a la cual nos vamos a enfocar es la minería la minería producirlo crearlo descifrarlo minarlo es decir fabricar billete ¿les parece? esto es en lo que estamos produciendo nuestra riqueza cristian nuestro equipo y todas las personas que hoy estamos participando esta información y es una de las tres que hay porque no es que estas dos no existen están las tres nosotros no compramos nosotros no tradiamos nosotros minamos y con la pasta que nos deja podemos hacer trading y podemos comprar bitcoins porque esto produce bitcoins dicho esto los bitcoins no se crean se descubren yo les dije antes que se hace bajo una resolución de un problema algorítmico muy complejo es una máquina con un software que tiene que descifrar un algoritmo muy complejo es un algoritmo matemático y esto crea un nuevo bloque es decir que cada diez minutos acá presten atención compiten miles y miles de nodos que están minando bitcoins muchas máquinas que están buscando descifrar ese bitcoin y cerrar una cadena de bloques y esto hace que la red de bitcoins sea la red más potente al mundo potente digo porque están sincronizadas y conectadas miles y miles y miles y miles de máquinas que están todas buscando esa pepita de oro para cerrarla cerrarla en la cadena de bloques y hay mil máquinas sincronizadas como si yo enchufara todos los días 20 bombitas más 50 bombitas más 357 mil bombitas lamparitas de luz más para alumbrar y encontrar la pepita de oro eso es lo que hace un poco la minería sincroniza en una pileta en un rack muchos mineros que los pone a trabajar a descifrar un algoritmo en la red y tiene un software que se dedica solo a eso es un software que uno puede bajar es público y eso lo que tiene que hacer es descifrar este algoritmo complejo del bitcoin y cerrar una cadena de bloques esto se obtienen así 144 bloques de bitcoins que se obtienen una recompensa el que los va cerrando la empresa de minería que cierra cierra cada 10 minutos un bloque al que le toca, al que fue capaz al que tiene un pool de mineros suficientemente potente para descifrar y cerrar una cadena de bloques porque hace falta cada vez más potencia de minado hace falta mucha más masa crítica, más potencia para poder cerrar y la blockchain le reconoce 12.5 bitcoins 12.5 bitcoins a un valor medio de 10.000, 11.000 son 120, 130, 140.000 dólares que la blockchain le reconoce a la empresa de minería o al minero persona física al que es al cuanto improbable imposible hoy hacerlo desde casa al menos los bitcoins por cerrar una cadena de bloques y esto pasa cada 10 minutos de ahí sale el dinero no es que Cristian porque vive en Suiza es Papá Noel con ventaja y no es porque yo soy un iluminado la blockchain le reconoce a las empresas de minería por el trabajo hecho y es un trabajo hay que tener máquinas especiales ponerlas sincronizadas conectarlas entre sí ponerlas a minar buscar la forma de descifrar este algoritmo este código y cerrar una cadena de bloques si la pega cada 10 minutos pasa eso cuando la pega la blockchain le reconoce un premio una recompensa por su labor y son 12.5 bitcoins es decir que esto es lo que hace que esta industria reparta mucho dinero ahora no es fácil minar y cerrar cadenas de bloques solo habrán 21 millones de bitcoins ya está escrito desde el primer día 21 millones hay y habrán no habrá un bitcoin más y hay 16.6 millones de bitcoins ya descifrados ya están puestos en la cadena de bloques y ya pertenecen a alguien yo tengo algo Cristian tiene algo y muchos de ustedes tendrán o no tendrán nada van, compran son vuestros los otros 4.4 millones de bitcoins están todavía por minar y descifrar ¿vale? cuando llega el 21 se acabó el juego tranquilo en el 2140 se termina el último pero la dificultad a medida que van avanzando los años es cada vez más compleja porque está hecho el protocolo para que se reduzca la cantidad de bitcoins para minar y la dificultad aumente es decir que este juego se va a manejar entre pocos porque al principio era fácil era como pescar con una malla bien grande y uno agarraba cualquier cosa ahora ya es muy difícil se la recompensa que se va dando cada vez se va dividiendo en dos hasta hace un tiempo eran 25 bitcoins cada 10 minutos ahora ya pasó a 12.5 y después no sé si son cada 2 o 3 años se va dividiendo después serán en vez de 12.5 por la mitad y después pasan 2, 3, 4 años por la mitad 4 años es cifra exacta 4 años 4 años entonces bueno esto hace que un poco es un embudo que va volviendo más agudo y más sagaz el trabajo de la empresa de minería de ahí la necesidad de sincronizarse y poner muchos mineros para que tengan más potencia minado y tengan más posibilidad de cerrar un bloque la minería es el nicho en el cual nos enfocamos por este motivo no nos interesa el holding no nos interesa comprar un bitcoin a 11.000 no nos interesa hacer trading nos interesa producir billetes producirlo con un minero que produce literalmente dinero porque es lo que hace el minero descifrar y hacerse reconocer dinero por la cadena de bloques a este punto es donde nosotros tenemos esta posibilidad con BitCup Network que es un club privado esta es una empresa que está hace unos 4 años es no se puede entrar porque uno quiere es una empresa una propiedad tiene un grupo de empresarios de profesionales está compuesto por un grupo de personas donde por invitación nosotros hemos entrado y nos han participado del negocio ok es decir esta es una una de las grandes empresas de minería que hay en el mercado hay muchas grandes hay pocas esta es una empresa de minería que tiene una enorme planta de minería y que nos ha participado del negocio no es propiedad de una sola persona es de un grupo de personas y sigue la misma filosofía un poco del Bitcoin ¿no? descentralizada muchas personas que buscan que esto se cooperativice para que cada vez hayan más mineros sincronizados en esta piscina en este rack enorme y que vayan aumentando la potencia de minado y les permita cerrar más bloques al día es decir que esta empresa tiene el potencial de volverse las primeras tres actualmente BitClub esta empresa BitClub Network mina entre el 3.8 y el 9% total mundial del minado de Bitcoin y esto lo hace cada 24 horas en el 2014 que es cuando nace el primer año no participó a nadie lo hizo por su cuenta después entendió que era mejor si abría la gatera por invitación a que las personas ayudaran a aumentar la potencia de minado comprando mineros y sincronizándolos ellos los manejan ellos los sincronizan ellos ya saben hacer la labor de minería ellos ya saben trabajar el Bitcoin y descifrarlo pero a este punto para hacer la escalation necesitaban aumentar la potencia de minado y para hacer eso le ponían todos los días 50, 100, 100, 300 millones de dólares o empezaron a ampliar esta invitación bajo invitación a comprar más mineros y sincronizarlos entre ellos los gestionan entre ellos para que ellos tengan más poder más potencia y más capacidad de cerrar bloques y así es como en 3 años ha minado más de 3.000 bloques de Bitcoins y estos son más de 55.000 Bitcoins que es aproximadamente 190 millones de dólares esto es lo que ha producido y ¿de dónde viene ese dinero? de vuelta la Blockchain la reconoce la empresa de minería por la labor hecho y sin esa BitClub lo va a hacer a otra por haber descifrado y adjuntado a la cadena de bloques a la Blockchain en este caso más de 55.000 Bitcoins descifrados que no es nada respecto a los 21 que hay y 16 y medio ya descifrados pero esto es una buena pasta y esto es lo que reparte entre comillas con nosotros BitClub mina este porcentaje y acá si ustedes van a blockchain.info barra pools esta información es pública acá de alguna forma la tranquilidad nuestra que está avalada está reconocida está identificada por la Blockchain cuáles son las empresas que minan y cuánto minan por día al menos sabemos con quién estoy trabajando al menos yo sé que esta empresa la Blockchain que es la que lleva el libro contable de la cantidad de Bitcoins que se van cerrando y cuánto mina cada empresa nos va diciendo quiénes son las identifica por nombre y apellido y cuánta es la labor diaria que hace esto nos pareció para nosotros vital A que está hace 4 años haciendo ese trabajo B identificada por una especie de banco central que es la que al menos está diciendo esta empresa hace parte de las BICS y esta empresa mina tot cantidad por día esta foto la hemos hecho en Islandia con Christian acá está el Christian acá estoy yo estos son los mineros como ven y estos mineros son los que fuimos a visitar porque nosotros tenemos que ver con nuestros ojitos la planta de minería nosotros queríamos ir a visitar como era una planta de minería es una un galepón enorme una fábrica enorme donde están todos los mineros porque Islandia bueno porque en Islandia por una cuestión climática esta planta necesita un consumo desproporcionado de electricidad y ellos lo hacen a través de la energía renovable en Islandia porque tienen un convenio con Islandia y aprovechan el agua la geotermia para hacer la energía renovable por una cuestión ecológica por una cuestión también energética de ahorro y la parte de refrigeración levantan temperatura como patos entonces necesitaba un lugar frío es decir que el 60 70% de las plantas de minería de esta industria de criptomonedas están en lugares muy fríos e Islandia es una buena destinación Islandia para el que no sepa hace parte de un poco Europa pero está casi llegando al pueblo norte así que está bien el lugarcito está perfecto díganme ustedes si o no Cris preguntale a los demás si quieren que yo les ponga un video de dos minutos de esta planta que fue lo que fuimos a visitar o sigo con un poco la presentación del negocio respondan a Cristian si quieren les pongo un video y conocen la planta si no sigo adelante y termino la presentación díganmelo ustedes y hago lo que ustedes me consideren que sea más información más relevante para ustedes y les muestro la experiencia que hemos vivido con Cristian acá en esta planta de The Club que fuimos a verlo acá a Reykjavik en Islandia y tuvimos la suerte de conocer al dueño hablar con él ver cuál es su visión ¿sí? ok ok se los pongo chicos un minutito díganme si se escucha ¿sí? 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 ok ok y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y el plan de Agricultural Channel ¿Y el plan de compensación para el que lo hace? Para el que hace WhatsApp Network y quiera cerrar reparte mucho dinero? No mucho. Muchísimo dinero. Aparte de los mineros que dan una rentabilidad. Es decir, yo veo el negocio en dos partes. Los mineros para nosotros, para mí y Cristian, es la jubilación. No sé ni los toco ni los cuánto está dando y no me interesa por ahora. Los dejo ahí acumulando bitcoins. ¿Y de qué vivimos? de que hemos hecho un pastizal de dinero con el cristián el plan de compensación reparte mucho dinero mucho dinero Silvia de Perú 11.000 dólares de factura de un equipito que se armó ¿ok? hasta ahora tres personas comunes y corrientes él trabaja en una empresa en una multinacional no viene de esta industria ha hecho algunos negocios en red ella no y él menos que menos cuatro al cuadrado cero Lidia González que está acá en la sala experta mentora formadora sí ella tiene experiencia armó una red un equipo de trabajo y personas que quieren desarrollar este modelo de negocio ¿saben por qué? aparte de ser guapa Lidia con sus dos hijas porque un negocio que da una rentabilidad no para pasado mañana porque eso sería una estafa no te puede dar un dineral para pasado mañana te va a dar una una rentabilidad fruto del trabajo que hace un minero que es un trabajo real esa empresa Big Club lo hace ese trabajo mina todos los días y tiene una complejidad y tiene una habilidad para hacerlo y tiene que hacer inversiones para ir corrigiendo el tiro y mejorar su performance por eso da mil días porque mil días es lo que va a terminar dando pero en vez de yo comprar por once mil quinientos dólares un bitcoin yo me compro un minero de quinientos dólares que aproximadamente me da un bitcoin y si yo soy un poquito más ambicioso me compro un minero de tres quinientos que me da siete bitcoins yo con eso ya empiezo a estar mejor de acá mil días mil días te lo van a pasar como pasaron desde el 2014 hasta acá Luisa Charly Argente ¿Qué? Acá estás en la parte de Luis hoy cuando te pasé el dato está desactualizado porque está en más de treinta mil Ah, porque tal vez me equivoqué yo yo confundí el de Luis no, me equivoqué yo en el de Luis perdón perdón y aparte no es el sí, yo sabía que el Luis está igual que el de Lidia me lo equivoqué yo Luis es un argentino que sí Luis tiene tiene experiencia también viene de nuestra escuela de formación es un mega monstruo es un animal con hambre 26 años personas como él 26 años él es informático ok pero personas como él que estaban buscando y lo hizo a través de la formación ¿no? un poco un modelo de negocio que calzara con su perfil cuando él también y nosotros lo amamos como equipo Luis hace parte de nuestro equipo y trabajamos hace mucho tiempo juntos cuando personas como él detecta un negocio así y le empieza a cambiar la vida con algo que hasta ahora convengamos lo dijo Luis abiertamente él no había hecho nunca dinero en la red también por los años que tiene no tiene mucho tiempo él dejó su trabajo tradicional y se dedicó a los negocios en red le costó pero con un negocio así Luisito está hecho hecho y satisfecho Raúl gran formador gran experto en ventas en Perú armado ya un equipo de trabajo y él lo va a hacer volar 36 mil dólares facturados como una estructura comercial por el plan de compensación y acá bueno hay Lidia también me corrige que el suyo ya está en 46 mil perdón Lidia están todos desfasados pero eso me lo pasó el Cristian el tesorero el Cristian Suter a mí no me dio nada pero bueno va rápido va rápido 46 mil es decir que como den este el vídeo lo tengo que corregir el vídeo me va a tirar cuatro insultos como ven son números altos y todos chicos todos 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 hemos iniciado hace 90 días 100 días 100 días sí algunos más algunos menos pero digamos hablo de lo que sí algunos menos menos 100 días pero nosotros los más viejos de todos 100 días en agosto estamos a diciembre ok y acá vamos a hacer una panzada dinero panzada mal esta Maru mi esposa porque una cuentita se armó armamos con ella un facturadito de 60 y pico de mil dólares y Cristian y yo que trabajamos juntos en la cuenta es una misma cuenta hemos armado una estructura comercial un facturado de 260 mil dólares en red como global del negocio y hemos y hemos solo sacado de comisiones mucho 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 dinero en tres meses mucho solo de comisiones de red no hablamos de la minería de la rentable de la minería eso está trabajando y no lo tocamos hablo de comisiones de red es decir que este es Russ este es el que maneja el negocio junto a otros socios pero esta es la cabeza pensante acá estamos con Chris y este es el equipo que fuimos a Islandia somos un equipo una tribu una manada de lobos que nos movemos como tales para ver cómo era el negocio para conocer al corporativo para saber cómo piensa cómo ideó el negocio cómo está yendo cuál es la visión es decir que nosotros queríamos tener algo más que un negocio queríamos sentir que este negocio era algo para promocionar para compartir para que cualquiera pudiese participar ok y y hemos hecho todos los deberes para saber que tenemos una posibilidad nosotros que estamos ya adentro bueno ya lo sabemos ya estamos haciendo mucho dinero y vamos a hacer una montaña de dinero y nosotros lo que debemos hacer es el que la ve fantástico el que la tiene que pensar fantástico también el que la tiene que no hacer porque no la ve y está bien me parece fantástico yo lo que quiero que se den cuenta es que no se les va a presentar oportunidades tan simples para poder participar de una industria que en este momento histórico las tiene todas tenemos tenemos nuestros mineros tenemos nuestra empresa tenemos por invitación la posibilidad de participar otras personas no me hace falta que tengas experiencia no me hace falta que seas rico y millonario puedes iniciar con 500 dólares o hay gente en mi equipo que ha puesto 20.000 30.000 50.000 dólares cada uno se maneja el negocio como quiere el otro día en el último webinar una persona argentina compró un minero de 500 y Cristian me lo dijo hoy y hoy compró otro de 3.500 a distancia de una semana es decir ya cuando le sonó cuando puso dos piezas juntas entendió lo que tenía a caña y está quien le da saco quien lo entendió quien lo ve como una financieramente un medio muy poderoso y dice yo quiero yo quiero robots yo quiero máquinas de producir dinero ¿cuántos quieres? le pregunto basta no hay más esto es simple como sonarse la nariz cuando uno tiene resfrío no hay más se sopla y se saca bueno acá con Cris en tanto los invitamos a que contacten con la persona que los invitó a esta presentación Cristian y yo igual independientemente si ha sido invitada por Lidia por cualquier persona que esté en la sala que hay aparte invitados pueden haber sido invitados por personas que están en nuestro equipo quiero que te sientas libre de consultar con Cristian o conmigo cualquier duda que tengas ¿ok? y que te refieras sobre todo que preguntes a la persona que te ha invitado a esta sala soy yo o es Cristian la cara visible pero somos un equipo grande trabajando así que para los que se quieren quedar después sacamos preguntas y respuestas y sacamos dudas y ahí un poco terminamos de explicar el modelo de negocios y el que quiere un poco entrar más en profundidad y comenzar nos lo dice porque yo voy a hacer lo que voy a hacer es presentar una oferta a los que se queden ya después de esto porque yo ahora voy a cortar la transmisión voy a dejar de grabar y voy a simplemente voy a a cerrar la sala y el que quiera me dice yo me quedo y el que no acá termina la presentación en tanto para mí era agradecerles el tiempo de ustedes me pareció importante sacarles este tiempo porque creo y creemos con Cristian que al menos le hemos mostrado hacia dónde se está moviendo el mercado y cómo le pueden sacar provecho cualquiera cuando uno me dice no tengo dinero búscalo búscalo si quieres salir del agujero tienes que buscarlo y si no sigue haciendo lo que haces es decir está bien es tu vida yo digo que es un medio financiero muy poderoso para generar ingresos de una forma correcta y legal y nos apalancamos del culo de una industria que nos tiene que llenar por el resto de nuestra eternidad de mucho dinero porque la industria reparte dinero y porque estamos en el momento perfecto y porque es un medio financiero notable porque el Bitcoin sigue siendo una moneda que se capitaliza de una forma desmedida y con inversiones muy bajas podemos sacar rentabilidades muy altas el que después es un poquitito más ambicioso arma red no compra el minerito de 500 le pone más dinero y arma un parque de robots un parque un parque y se los compra para que produzca muchos Bitcoins y muchos Bitcoins puede ser mucho dinero pero mucho 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 para dejarte para ti a tus hijos y a todos tus familiares tranquilos y contentos eso es un poco el esquema así que Cris no sé si querés que lo cierre ahora si querés hacer algunas preguntas y respuestas sí estoy justo hablando con una persona que está en el Facebook que está interesada y haciendo muchas preguntas y que vio el video en directo y se conectó igual le estoy diciendo que suba a la sala porque vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas pero vamos a cerrar el Facebook Live ok así que bueno los que están en el Facebook Live les doy un minuto yo necesito tomar un vaso de agua los dejo con el Cris un minuto porque yo dentro de uno o dos minutos cierro el Facebook Live y los que están en la sala ahora les presento una oferta que he pensado para ustedes como pueden sacar provecho de este entrenamiento irse con un negocio llave en manos y les voy a decir como lo he pensado para darles un beneficio que hay una oferta que considero que les puede ser muy útil a ustedes Cris hace una rondita de preguntas y respuestas y yo cuando vuelvo el Facebook Live lo cierro y el que se queda acá hacemos las preguntas y respuestas completas y les voy a compartir algunas otras cosas que acá no las voy a decir porque cierro el Facebook Live y los comparto para el que se queda es porque está interesado y el que no de mi parte que decirles agradecerles el tiempo que han dedicado espero que les sea útil espero con Cristian de haberles brindado información que les genere valor que sepan utilizar esta información y aunque no sea hoy cuando ustedes consideren oportuno hagan lo que a ustedes les convenga nosotros lo hacemos con la intención de que nadie nunca me diga yo no puedo participar en un negocio porque hace falta dinero no es verdad con poco dinero puedes hacer realmente puedes cambiar tu calidad de vida puedes cambiar radicalmente tu forma de ver las cosas puedes empezar a educarte financieramente puedes empezar a descubrir un equipo de trabajo que tú jamás has tenido puedes empezar a relacionarte con personas por las cuales no te relacionas y por las cuales estás donde estás entonces todo es un poco más de lo mismo y si no hacemos algo distinto obtendremos más de lo mismo de lo que has obtenido hasta ayer hoy ya algo cambió yo siento de haber dado algo genuino en el cual a cualquier persona le puedo ayudar a mejorar su calidad de vida notablemente y transformarla para siempre depende de la apuesta que quieras desde muy chiquita mediana o grande hay para todos los gustos así que por mi parte les agradezco el tiempo y los que se quieren quedar ahora quédense un minutito Cristian responde algunas preguntas después cierro y empezamos a la última parte que es donde les explico cómo he pensado la oferta para ustedes ¿vale? Cris yo tuyo bueno yo les quiero mostrar que voy a compartir un segundo en la pantalla te saco la pantalla Cris si cerra la pantalla lo que hablábamos de de la de la facilidad de 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 comprar Bitcoin bueno acá es donde yo compro los Bitcoin o sea me llevo un chocolate una Coca-Cola y un Bitcoin y esta foto también es muy interesante porque esta esta foto está sacada en octubre de este año el precio del Bitcoin como podemos ver era de 5.213 francos suizos que es la misma valor que que el que el dólar están iguales y es de del 15 de octubre de 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 este año hoy un mes y medio después está más del doble bueno y otro dato que a mí siempre me me gusta es desde que se creó el Bitcoin en el año 2009 al día de hoy si vos comparás el valor del primero de enero y del 31 de enero del mismo año siempre siempre el 31 de diciembre fue más alto que el primero de enero o sea va a subir baja y sube baja hay hay veces en octubre bajó de 5.000 a 3.000 pero a la larga la tendencia es al sistema y va a seguir subiendo subiendo y que no hay no hay nada que que lo pare así que bueno vamos a ir cerrando el Facebook Live y aceptamos ahora ronda de preguntas y respuestas al que quiere subir a la sala bueno esperen un minuto que cierro el Facebook Live así las preguntas y respuestas muchas gracias a los que nos acompañaron los que están en el Facebook Live les agradecemos mucho el tiempo que han dedicado va a quedar después yo voy a mandar de vuelta con Cristian la grabación y está publicado en Facebook porque lo hemos transmitido en directo yo igual ahora cierro porque esta parte no va a estar transmitida y la cierro acá cierro sea la grabación que el Facebook Live el que está en Facebook Live y quiere subir abrir la boca ahora o callar para siempre porque no vas a poder entrar más y si no puedes entrar no participas de la oferta que vamos a hacer ahora ok así que aquí está o le pide a Cristian ya que lo suba yo pongo el enlace en el chat de Facebook Live por si alguien cree ok y si lo encuentro así suban ahora pues ya cierro la transmisión Guillermo me quedaría pero mañana si ya sé imagínate nosotros que son las cuatro y media bueno mañana se arranca temprano yo tengo todos los días que arrancar temprano para llevar a mis hijos al colegio pero bueno es así la vida del artista machos así que tranquilo el que está ahora bien el que no está todo bien no pasa nada me quedo bien Carlos yo quiero escuchar bien bien Ana bien me gusta pongan pongan chicos ¿quién está interesado? ¿quién? me dicen ahora yo estoy hablando he hablado mucho creo que me merezco un feedback ok pónganme qué piensan qué ideas hicieron quiero que se formen vuestra propia opinión ok Jesús te quedas perfecto quiero que me digan qué piensan porque no me tienen que crear pero no una palabra se tienen que formar ustedes una propia idea como yo me formé con mi equipo una idea y a cuchillo una vez que saqué los cuatro datos que necesitaba sacar para adentro no voy veamos esto no es un lechón para hacer a fuego lento esto para darle pero así tipo hamburguesa pa 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 a la mierda otro y así estamos con Cristian hicimos lo que hicimos porque estamos trabajando como como animales ok porque el negocio merece hacer mucho en poco tiempo mucho pero no digo mucho en mucho yo no lo voy a hacer de a poquito voy a ir viendo está todo bien yo lo respeto yo no no camino corro y el que quiere lo llevo lo subo de los pelos lo subo al tren y vamos el que quiere caminar lo espero en la próxima estación y recogemos ok ahí te respondemos todas las preguntas Julio bueno ya está el enlace en el Facebook Live yo lo cerraría cerraría la grabación ok bueno voy cerrando buenas noches a todos buenas noches a todos gracias muchas gracias por el tiempo y seguimos con los que se quedan acá así que yo hago stop al Facebook Live y nos vemos en una próxima ocasión bye cerré esto y ahora voy a frenar la grabación acá la freno acá freno la grabación ok buenas noches a todos los que nos han visto hasta ahora quedará grabado se los mandaré mañana por correo bye 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 bye